Mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Oh, 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 mamá Nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gustas tú, solamente tú, tu actitud La manera en que tus labios rozan con lentitud, hey Sigo recordando aquel día Aún conservo esa foto todavía Definitivamente, qué mamesita Nuestra primera cita, verte bailando solita Me dijiste, baby, yo no soy así Pero estoy joven, tanto que caso Tengo todas las ganas de hacerle la disco Tómate mi mano, nos fuimos y Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo, nena, me abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo bajé por el ombligo Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo, nena, me abusa